La expectativa de un país diferente crece en los simpatizantes del sí en el referendo con la firma que se ejecutará hoy en Cartagena. Me parece súper especial, es la forma más elegante y pacífica de sacar a un actor armado del conflicto colombiano. Recordemos que se firma con las FARC, aún queda el ELN y quedan las BACRIN. ¿Es histórico para nuestro país, ya que llevamos muchos años, más de 50 años de una guerra estéril que nos ha afectado terriblemente? Sí, hoy es un día muy especial para todos los colombianos. En verdad, pues estamos esperando que al finalizar la tarde se firme ese proceso de paz con la guerrilla. Sería muy importante para todos nosotros los colombianos. Yo como cabo primero del ejército en uso de buen retiro, que sufrí las consecuencias enfrentando a esos delincuentes invito a la comunidad a que nos asociemos a este planta extraordinario. Varios de los seguidores del sí promueven una marcha que partirá desde el Parque de los Niños hasta la plazoleta cívica. Y en la tarde vamos a proyectar en pantalla gigante una tarima, el acuerdo final y allí vamos a festejar este hecho histórico que es la firma del fin de la guerra con la FARC. Por su parte la alcaldía de Bucaramanga sigue promoviendo espacios para que el sí y el no exponga sus argumentos. Ha sido gratificante la participación ciudadana, hemos tenido bastante participación. Al principio la gente es bastante temerosa de hablar en público, a veces también parte del desconocimiento, del acuerdo los que hacen que no participen, mucha desinformación que también se generan. La alcaldía de Bucaramanga tendrá una jornada laboral con horarios normales. El Palacio de Justicia trabajará en jornada continua.